Nicolás Frutos empezó su carrera en Unión en el año 2000. Pronto destacó por su altura y potencia en ofensiva consiguiendo su primer paso a un club grande, San Lorenzo, en 2002. Aunque fue parte del equipo campeón de la Copa Sudamericana, Frutos no tuvo lugar en el equipo titular de San Lorenzo, por lo cual se fue a Nueva de Chicago en 2003. En 2004 llevó a gimnasia. Gracias a su buen desempeño en gimnasia, tuvo una nueva oportunidad en un equipo grande, independiente, donde hizo dupla ofensiva con Federico Insúa en el clausura 2005 y con Sergio Agüero en el apertura. Frutos acordó su incorporación al Anderloch de Bélgica en octubre del 2005. Pasaría cuatro años en el club belga consiguiendo varios títulos en su haber. En marzo del 2010 se anunció su retiro a la edad de 28 años debido a una serie de lesiones que venía padeciendo desde que llegó al club. En junio del 2010, Niven abandonó la práctica deportiva y tomó la conducción de la Coordinación de Fútbol de Formación del Club Unión. Actualmente, su último trabajo fue en la EMLS junto a Hernán Lozada como ayudante de campo en el club DC Unite. ¡Gracias! ¡Gracias!